1,62 m de entreje. Le digo todas estas medidas porque mucha gente a través de esto calcula si entra o no en su garage, por ejemplo. La puerta delantera tiene amplios portaobjetos, el volante es de cuatro radios, regulable en altura, con las teclas de la bocina ubicadas en el borde de esos rayos superiores. En la parte izquierda del tablero están los comandos de los levantavidros eléctricos, de los espejos retrovisores y de la altura de los faros. El tablero tiene tacómetro, velocímetro, relojes de temperatura y de agua y nivel de combustible, que dando el control de las demás funciones a cargo de luces festivos. En la parte central encontramos una radio con pasacassette que tiene frente extraíble y los mandos del aire acondicionado y la calefacción. La guantera tiene buen tamaño y tiene el airbag en la parte superior. En lo que respecta al baúl, la tapa se abre en dos partes. Primero se abre el vidrio y después la puerta trasera, que tiene ubicada la rueda de auxilio. Los respaldos de los asientos traseros son regulables y la inclinación, además de poder rebatirlos, ¿no? Además del piso del baúl se extrae esta práctica mesa de camping. El motor de las CR-V es un 4 cilindros, 16 válvulas, ubicado en posición delantera y transversal, con una cilindrada de 1972 centímetros cúbicos, inyección multipunto secuencial y una potencia de 130 caballos. Esto es lo que decía Héctor, el andar que tiene en Ciudad es suave. Sí, sí, inclusive en ruta es muy agradable para manejarla. Es nada cansadora, perdón. ¿El consumo de Ciudad, cómo es? Casi 8 kilómetros por litro. O sea que es totalmente lógico. Bueno, le quiero recordar que 130 caballos de potencia es más que una buena potencia, que es una muy buena potencia, disponible en cualquier momento, ¿no? La velocidad máxima de esta CR-V es de 165 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 en 11.1 segundos. ¿El consumo en ruta, Héctor, cómo es? Excelente. En quinta a 100 kilómetros por hora, hace 16 kilómetros por litro. La suspensión delantera tiene doble triángulo oscilante con resortes helicoidales y barra antirrolido de 29 milímetros, mientras que la trasera tiene 13 milímetros de diámetro. Nos quedan algunos datos del Honda como que pesa 1.410 kilos, tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, en las ruedas delanteras, perdón, y tambor en la parte de atrás. Frena de 90 a 0 en 36 metros con 30. Bueno, contámelo vos en el barro. Bueno, realmente va muy bien. Hay un... esta parte es barra, ¿no? Cuando... Tracciona, tracciona. Tracciona, sí, 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 sí. Hay que tratar de, si el barro es muy pesado, de ir permanentemente en primera velocidad.